Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que se conectan nuevamente con nosotros. Nos encontramos nuevamente en una emisión más de tu programa Medicina de Aviación TV, el programa de Aviación de México. Nos encontramos muy contentos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Hoy es día miércoles dieciséis de mayo de dos mil dieciocho y nos encontramos iniciando puntualmente con las transmisiones de este programa tan gustado para todos ustedes, donde hablamos no solamente de medicina de aviación, sino de temas de índole de interés aeronáutico como son por supuesto pilotos, aeronaves, operaciones aéreas, desde luego investigación de accidentes aéreos, que son por supuesto temas de gran interés para todos ustedes. Le recordamos que estamos en un programa completamente en vivo y los invitamos a que se conecten con nosotros para que nos expresen todas las preguntas, dudas y comentarios que tengan para nosotros, tanto para un servidor como para los expertos que nos acompañan semana con semana en Medicina de Aviación TV. Le recordamos que Medicina de Aviación TV es un programa patrocinado por Merinóptico Cirugía Láser, medicina de aviación aplicada a la oftalmología. Recuerda amigo piloto que más del 80% de la información que recibes en cabina es a través del sentido de la vista y requerimos por supuesto que tus ojos se encuentren en excelentes condiciones visuales por supuesto para que tengas una operación aérea completamente eficiente y segura. Por supuesto también FlySemsa, centro mexicano de simulación aérea y escuela de vuelo, el cual se encuentra en el área de las águilas en el sur de la Ciudad de México, presidida por el capitán Rafael Pasos, también por supuesto es patrocinador de estas transmisiones que realizamos desde el año pasado, desde junio del año pasado, capitán bienvenido, ¿Cómo está? Bienvenido, gracias, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Gracias y pues por supuesto todos los miércoles tenemos invitados importantes y el día de hoy por supuesto no es la excepción, se encuentra con nosotros el capitán Hugo González, ¿Cómo ha estado capitán? Bien, ya sabe, trabajando duro por este, por esta aviación. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y aparte es un honor, ¿Verdad? Desde luego que esté con nosotros, yo lo admiro mucho en lo personal. Muchas gracias. Ya tuve oportunidad de ser alumno también en alguna ocasión también del capitán Hugo González y dentro de un momento vamos a platicar por supuesto con él y vamos a hablar algunos aspectos muy interesantes sobre el bagaje curricular del capitán Hugo González, quien nos honra con su presencia en esta emisión más de medicina de aviación TV. Bueno, quiero enviar nuevamente un cordial saludo a mi amiga Beca Palacios, recuerdan ustedes, mi co-conductora Beca Palacios, que desde hace algunas semanas pues nos ha tenido que dejar este un poquito abandonados aquí, sigue un poquito malita, de hecho queremos al final, al final del programa queremos por favor hacerles una petición muy importante a todos ustedes, de parte de mi amiga Beca Palacios, a quien le enviamos un cordial saludo, teníamos un saludo, un beso y un abrazo muy fuerte Beca, esperamos que sigas recuperándote por supuesto. Bueno, originalmente Beca Palacios se encargaba, nuestra amiga la sobrecargo Beca Palacios, capitán de las noticias. Ok. Obviamente el día de hoy pues no se encuentra con nosotros nuevamente, me voy a permitir hablar de dos noticias interesantes que ha habido en la aviación, tanto en México como en el mundo. Debemos de recordar, debemos de mencionar, ¿Verdad? Este que las noticias que se dictan aquí en Medicina de Aviación TV son cortesía de Transponder mil doscientos. Y por supuesto le queremos extender un cordial saludo a nuestros amigos de Transponder mil doscientos, la prestigiada publicación digital que semana con semana también nos da información, más bien a diario, nos da información sobre la aviación. Muy puntual. En el México y en el mundo, y desde luego le enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Roberto Martínez Armendariz, presidente de Transporden mil doscientos. Pues me gustaría hablar de algunas noticias que me parecieron importantes sobre la aviación en esta en esta ocasión, capitán. Bueno, en primer lugar quiero hablar un poquito sobre Aeroméxico. Aeroméxico nos informó que suspendió indefinidamente sus planes de abrir la ruta a Ciudad México-Barcelona. ¿Qué le parece esto? Hubo una suspensión, realmente pues era un viaje, obviamente, pues que se realmente se hacía desde hace mucho tiempo por Aeroméxico. A partir de noviembre de este año, esto es debido, esto obedece a que le fueron otorgadas quintas libertades a una aerolínea, que en este caso fue Emirates, de Emiratos Árabes Unidos, que le permitirán ofrecer vuelos entre México y España, como si se tratara una aerolínea de nuestro país. ¿Esto no es cabotaje, capitán? Yo tengo que decir, no, o sea, pero vamos, definitivamente no debería de, no debería de, no debería de, 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 de autorizado. Claro, por supuesto. Aquí dice que la aerolínea en cuestión, nos transporte mil doscientos, dice que la aerolínea en cuestión goza de subsidios y facilidades por parte de su gobierno. Así es. Que constituye una competencia inequitativa frente al resto de las aerolíneas en la industria. Por estar son nuestros socios comerciales de, del Tratado Libre Comercio de América, han adoptado una postura firme frente a estas aerolíneas. Canadá les ha negado quintas libertades y Estados Unidos firmó el viernes pasado un acuerdo que condena las prácticas anticompetitivas, prohíbe los subsidios, exige transparencia financiera y limita el otorgamiento de nuevas quintas libertades. Definitivamente, no me explico por qué aquí, pero sí, sí, debería de, de, de cancelarse todo esto. Aeroméxico, bueno, nuestra aerolínea bandera, eh, tiene la capacidad para hacer esa ruta. Claro. Quitado de la pena y, pues bueno, hay que. Me parece que una situación parecida estaba sucediendo con Southwest, ¿verdad? Algo similar. Exactamente, ¿verdad? Que estaban. Cerraron filas, o sea, tendremos que cerrar filas nosotros también, no podemos dejar que, eh, se lleve nuestro mercado, se lleven nuestras rutas y no tenemos la capacidad para. Correcto, a ver qué dice Delta también, ¿verdad? Que esté en convenio con Aeroméxico. La ventaja, la ventaja es de la, de la alianza que tiene. Claro. Entonces, de alguna otra manera, esperemos que por ese lado, eh, tengamos, eh, respuesta positiva para Aeroméxico, ¿no? Claro, correcto, sí, eh, Aeroméxico está a favor de la competencia, como dice aquí, la publicación de transporte de mil doscientos. Pero una competencia leal. Una competencia leal, claro que sí, están a favor de una competencia leal internacional, como lo demostramos con, como lo demuestran con su apoyo a la modernización del acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Correcto. Pero Aeroméxico no está de acuerdo con la competencia desleal, subsidiada que se traducirá en pérdida de empleos mexicanos y debilitará la conexión, eh, desde luego de nuestro país, por supuesto, con otras regiones. Correcto. Esta es una de las publicaciones de Transponder en mil doscientos que tenemos el día de hoy. Eh, si me permite, capitán, Hugo González, vamos a responder algunos de los comentarios de la amable audiencia que se encuentra conectada el día de hoy con nosotros aquí en Medicina de Aviación TV. De hecho, ya tenemos muchos comentarios, este, en este momento, lo que estaba yo leyendo. Tenemos mucha gente conectada, yo le comenté que iba a ser un programa de gran audiencia, usted no me creía, pero sí, pero con la personalidad que tenemos, desde luego tiene que ser así. No, eso no va a estar con ustedes, la verdad. Muchas gracias, tenemos aquí a Rubi San Bama, dice, un gran abrazo, profe. Eh, Montero, Montero, dice, Hugo, mándame un beso. Ja, 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 ja. Eso no debía hablarlo de él, pero se me fue, ok, muy bien. Bueno, no le vaya a mandar el beso, capitán. Montero, Montero, este, dice, bueno, lo repitió tres veces, eh. Bueno, Carlos Díaz, Hugo, mi avión está manteniendo solo por, eh, ¿qué? Perdón, Hugo, mi avión está manteniendo solo por verte, jeje, saludos, bueno. Avisaíl BM, de Big One, Hugo, eh, Marco Medina Ruedas, gran profesor, saludos, mi capitán, dice, Montero, Montero, otra vez le quiere un beso, me llaman, deselo, capitán. Ya, 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 Montero, ya. Beca Palacios, nos, nos pone un like, este, bequita preciosa, ahorita platicamos de lo que, de lo que platicábamos ayer por teléfono, eh, Sarimar, nos envía un like también, Beca Palacios, Cedisco Bar, quince personas más también del video, eh, Armando Marín, nuestro amigo médico que está a bordo de un, eh, de un guarda, de un, este, lleva ese un buque guardacosta, ¿verdad? Un barco que desde luego, este, de Huguito, Guillermo Sacampuzano, está viéndonos también, Cintia Vargas, Montero, Montero, eh, vuelve a repetir lo que quiere, Guillermo Sacampuzano, un like, ya no vamos a, a, a mencionar a Hugo, a, a, este, a Montero, Montero. El Mundo Iturralde, saludos a Huguito de Skyline, eh, Ramón Salas, Capi, Hugo, un fuerte abrazo, Abraham Barrera, saludos, Hugo, un abrazo, Juan Alejandro Hinojosa, saludos, Huguito, Nicolai Escobar, ¿cuáles podrían ser los impedimentos de salud para que alguien no sea piloto? Bueno, podemos platicar en un momento de esta, de esta situación, porque es un tema francamente extenso, nosotros en medicina de aviación TV y en terapia visual aeronáutica de merinóptico, cirugía láser, nos dedicamos fundamentalmente a lo que es la salud visual aeronáutica, por supuesto, nos encargamos de la corrección de enfermedades de los ojos, cirugía de los ojos, padecimientos oculares, y anomalías de la visión binocular, pero realmente el tema, ¿verdad? De los impedimentos físicos que pueden generar, que pueda ser no apto para una actividad aérea, son muy amplios, por supuesto, desde luego, hasta incluso hay factores psicológicos. Dulce Medrano, abrazos Hugo, se te estima mucho Edmundo Iturralde, salud desde Skyline, Edgar Anguiano, el mejor capitán, el excelente instructor. Gracias. Dice Camilo Augusto Reyes Galvez, este, Galvez, perdón, disculpe, capitán, gusto en saludarlo, le da nuestro amigo capitán de Volaris. De Volaris, sí. Saludos señores capitanes, un gusto seguirnos nuevamente en vivo, gracias capitán, y lo esperamos en agosto como habíamos quedado, ¿eh? Mauricio Grillazca dice, Hugo, te mando un abrazo, ya pronto regreso a terminar lo de piloto. Excelente. Christian Jair está viendo el video, Jonathan Castillo, profe, recuerdo, ¿sabes o no? Bueno, habrán algo, sabrán por ahí, habrán minero, hola profe, saludos de Fonseca, y Ambar de Anda, muy buen profesor, muchísimas gracias por todos sus amables comentarios, ¿sí? En terapia también. Está, entramos en terapia visual aeronáutica, muchas gracias también a la gente que nos ve a través de la página de terapia visual aeronáutica de Merinóptico Cirugía Láser, le recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Merinóptico Cirugía Láser, al sur de la Ciudad de México recuerda terapia visual aeronáutica, es medicina de aviación aplicada a la oftalmología, comunícate con nosotros para que hagamos un examen visual compuesto por un examen compuesto por más de 30 pruebas objetivas, con las cuales podemos determinar desde un punto de vista visual si existe una aptitud o no para desarrollar una actividad aeronáutica de una manera eficiente y segura. Y esta noticia está un poquito extraña ¿verdad? Sí, decidimos ponerla aquí también cortesía por supuesto de transporte 1200 y de nuestro amigo por supuesto este Roberto Martínez Almendárez, aquí le voy a enviar un cordial saludo, la mitad del cuerpo del copiloto estaba fuera de la aeronave. Ah sí. ¿Qué fue lo que pasó verdad? Sí, un capitán ¿verdad? De Sichuan Airlines, sí, por Roberto Martínez Almendárez, publicado el 15 de mayo, aparentemente se desprendió una de las ventanillas. El parabrisas, parece ser el que se desprendió, ¿no? Se desprendió, aquí dice que luego del accidente registrado el 14 de mayo, fue el 14, perdón, la publicación fue el 15, el 14, a bordo del Airbus A319 de Sichuan Airlines, los medios estatales de comunicación chinos tuvieron acceso a las primeras declaraciones y entrevistas al personal de la administración de aviación china, así como el capitán Yun a sobrecargo de vuelo, quienes describieron lo vivido a bordo de la cabina del avión. El capitán Liu aseguró que se escuchó un ruido muy, este, muy fuerte, no recibieron ninguna alarma previa a la emergencia. Cuando miré hacia el otro lado, el copilete, el copiloto, perdón, estaba parcialmente fuera del avión. Afortunadamente, tenía el cinturón abrochado, muchos dispositivos no funcionaban bien, y el avión se sacudía con fuerza. Es decir, cuando estamos haciendo una operación de despegue, traemos, digamos, el. El escapulario. El escapulario puesto, ¿verdad? Pero ya, digamos, cuando estábamos en ruta, únicamente. El cinturón. El cinturón de la parte inferior, que afortunadamente eso fue lo que evitó que, pues, se saliera disparado el capitán. Y, perdón, doctor, pero esta noticia me flashea a, a, también un incidente que hubo en un avión, creo que de British Airways. Inglés, exactamente. En un back one, que, que, que también, pero ahí fue el comandante el que quedó de fuera, ¿no? Sí, exactamente, y aterrizaron con el comandante de fuera. Y aterrizaron con el comandante de fuera. Y sobrevivió, efectivamente. Y tremendo, ¿no? O sea, algo está pasando ahí, algo hay que verificar. Exactamente, sí, pues, desde luego, quizá las fatigas de los materiales, o la falta del mantenimiento preventivo. Preventivo. Porque me parece que en ese avión de British Airways, el problema fue que se colocó un tornillo que no era el exacto, no era el adecuado. Así es. Por lo cual, con la vibración de la aeronave, pues, se fue aflojando con el tiempo, ¿no? Y botó, obviamente, la, la ventanilla. ¿Cuál es el espesor aproximado de una, de una ventanilla, de este, del parabrisas, este capitán? No tengo el dato. Pero son bastante gruesos. Son bastante, solo sé que, bueno, en algunos, en algunos aeronaves, este, son diez capas de cristal. Sí. Con polivirato de vinilo, entre ellas, para evitar el, el choque térmico. Claro. Ajá. Pero, el de espesor, no lo tengo exacto, pero sí son diez, diez capas, diez capas. Claro. Por lo menos en la, en la, en la familia Boeing. Claro, por supuesto, y tenemos que el calefactor, obviamente, de la ventanilla, para evitar las rupturas por las temperaturas tan bajas, a menos cincuenta grados centígrados. Sí, no, ese choque térmico es fatal. Claro. El copiloto casi se sale de la cabina, pero mantuvo la calma, comentó el capitán. No sé cómo pudo haber mantenido la calma. No, no, yo no lo hubiera hecho, definitivamente. Pero bueno. Sí, Jan Wensch, de la administración de aviación china, comentó que la situación a bordo del vuelo fue crítica, el parabrisas se desprendió a treinta y dos mil pies de altitud, y la temperatura exterior oscilaba entre menos treinta, menos cuarenta grados centígrados. También según declaraciones de la sobrecargo, ¿verdad? Todos los pasajeros gritaban a bordo de la aeronave, el trabajo que realizaron ella y los demás tripulantes de cabina fue tratar de calmar, por supuesto, los ánimos, y desde luego, pues, algo está pasando con las ventanillas. Tuvimos, pues, desde luego, un incidente también con una ventanilla en un avión de Southwest, hace poco tiempo, no el que se rompió con los fragmentos del motor que estalló, sino una ventanilla que literalmente se rompió. Se rompió. Entonces, algo está pasando con las ventanillas, ¿verdad? Oye, tú, eso estaba circulando en las redes, también otro video, donde se ve como el parabrisas empieza a romperse. Claro. Y así, pasmóricamente, ¿no? O sea, yo no sé la sangre de los pilotos de ver cómo se empieza a cortear eso. De ver cómo se come, sí, y pidiendo vámonos para abajo, por supuesto. Dice, hola, profe, salude a la Fonseca, dice, Abraham R. Minero, nos dice. Ambar de Anda, muy buen profesor. Beca Palacios, dice, ojalá el México tome la batuti, no delta, de lo que platicábamos hace un momento. Exactamente. Bien. Ah, ok. Montero, Montero, ¿verdad? Quien le solicitaba, le hacía esa atenta solicitud, dice, soy Luis Montero, director del Colegio Américo Fonseca. Un buen amigo. De hecho, sí, de hecho, tuve oportunidad de platicar por chat, este, con usted, capitán, hace un, hace algunos días, lo recuerdo perfectamente. Cintia Vargas, dice, Hugo, saludos y fuerte abrazo. Bien, dice, eh, Alex Palomar, saludos, capitán Merino, me fui imposible ir al programa, salir tarde del curso, un abrazo, hubiera sido un gusto tenerte aquí, pero en otra ocasión, estoy seguro, Alex, que estés con nosotros. Guillermo, este, Guillermo BG, está viendo el video, Ramiro Rivera, nos da un like. Hilda McDonnell, dice, salud, McDonnell, dice, salud, Hugo, gran profesor. Saudulich, salud, Salcapi, Hugo. Aldo Mondragón, salud, Salcapi, Hugo, también. Montero, Montero, sí, nos está comentando que es director de Américo Fonseca. Santiago Martínez, saludos, José Luis, e igualmente Hugo González, y fuerte abrazo a ambos desde Mérida, muchísimas gracias, Santiago. Francisco, también se está viendo el video, gusto saludarte, Paco, también se les comandante de Cóndores, aquí en la Ciudad de México, gracias por la excelente labor que hacen Cóndores, por la seguridad de nuestra ciudad, muchas gracias. A Paco y todo su equipo de pilotos, por supuesto, al doctor Juan Carlos Lara, quien es el director médico de Cóndores, también le enviamos un cordial saludos, amigo mío. Mauricio Grillazca, ya pronto regreso a volar mi Hugo, Ramiro Rivera, saludos, Capi, y espero verte pronto, Mauricio Grillazca, Lalo Sánchez, el consejo de administración de Sky Store, les saluda atentamente, muchas gracias. Muchas gracias. Alfonso González Ortega, un abrazo, profe, Hugo, toda una figura de la aviación, estamos totalmente de acuerdo, y Beja Palacios dice, estoy con el doctor, me conecto al rato, un abrazo y excelente programa, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hacer la presentación oficial de nuestro invitado de hoy, el capitán Hugo González. Bien, aquí tengo algunos elementos interesantes. El capitán Hugo González, la verdad es una, este, persona muy modesta, me mandó un currículum muy pequeño, verdad, pero realmente la trayectoria yo sé que es enorme, y desde luego, el capitán Hugo González, verdad, omitió un detalle muy importante en el currículum que me mandó, pero yo no quise que pasara por alto, por supuesto, verdad, sí, desde luego, este, usted fue acreedor a una presea muy importante, verdad, nos quiere platicar un poquito de esto. Bueno, lo que pasa es que la autoridad otorga la presea Emilio Carranza por años de servicio, y en este caso yo fui acreedor, fui acreedor de la de la presea Emilio Carranza de segunda clase, estoy esperando la de primera ya, Dios mediante, un poco más adelante, pero, bueno, tuve el honor de recibir esa presea, que pues ha sido, ha costado mucho trabajo. Por supuesto que sí. Son 25 años de servicio en esta, en esta industria, y pues la verdad que, que pues bueno, es, es algo que no esperaba. Un honor, capitán, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar algunos aspectos curriculares, verdad, bueno, el currículum del cual vamos a hablar principalmente está orientado a la cuestión educativa por el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el tema de los estudiantes de las escuelas de aviación, si no, usted también fue piloto aviador en Taesa, verdad, ¿cuántos años trabajó usted en Taesa? Estuve trabajando ahí cuatro, cinco años. Cinco años, correctamente, y en algunas otras, este, aerolíneas ejecutivas. Ejecutivas pequeñas, ajá, estuve trabajando en taxis aéreos, o volando para patrones, este, gente que tenía sus aviones. Correcto. En Taesa, ¿qué equipos operaba usted? En el 19. En el 19, correctamente, muy bien. Bien, el capitán Hugo González tiene licencia de oficial de operaciones, también fue oficial de operaciones, en un principio, tiene licencia de piloto comercial, permiso de instructor aerodinámica, navegación aérea, permiso de instructor en telecomunicaciones, permiso de navegación aérea en telecomunicaciones y aerodinámica, revalidación, permiso como instructor, permiso de navegación aérea, comunicaciones, operaciones aéreas, permiso de navegación aérea, meteorología, operaciones aéreas, permiso de navegación aérea en comunicaciones, operaciones aéreas, y permiso de seguridad aérea operacional. Para empezar, tiene también el curso de estrategias de enseñanza para favorecer el aprendizaje, de hecho, a los últimos años se dedicó usted a la enseñanza. Así es. De manera muy primordial. Instructor de teoría oficial de operaciones aéreas, aerodinámica, navegación aérea y telecomunicaciones, instructor de operaciones aéreas para pilotos de ala rotativa también. También. Instructor de teoría para pilotos privados, navegación aérea, aerodinámica, comisión de planeación de la infraestructura del transporte, coordinación del departamento de ediciones y material didáctico, instructor de bachillerato aeronáutico, que me gustaría en un momento platicar un poquito de ese detalle del bachillerato aeronáutico, navegación aérea, comunicaciones aéreas, administración aeroportuaria, reglamentación aérea, instructor de la zona marítima de Campeche, despacho de helicópteros, instructor de teoría para oficial de operaciones, director técnico de instructor de oficiales de operaciones, navegación aerodinámica, instructor de bachillerato aeronáutico, instructor de sobrecargos de polimia, instructor de oficial de operaciones, instructor de oficial de operaciones, instructor de operaciones aéreas, etcétera, 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 ¿verdad? Es un bagaje curricular desde el punto de vista académico, un instructor muy muy grande, tiene algunos cursos, actualización docente, curso de técnicas didácticas, curso de mantenimiento, curso de sistemas de DS9, curso de CFIT, actualización docente, el curso ALAR, el curso inicial teórico práctico, teórico, perdón, para pilotos, equipos Cessna, Citation, 1 y 2 y emergencias, curso de mercancías peligrosas, curso de capacitación para la operación de instructor de simuladores, en simuladores, curso de uso de extintores, curso de juntas de trabajo ejecutivas, etcétera. Como verán, pues es un bagaje curricular muy extenso y muy amplio, el del capitán Hugo González, que nos honra con su presencia. Bueno, queremos recordarles que estamos completamente en vivo, vamos a leer algunos de los comentarios de nuestra amable audiencia, aquí en Medicina de Aviación TV, dice Mario Bonilla, Mario Bonilla, dice, un saludo desde las, desde las fuerzas modelística. Muchas gracias. Gracias. Cristian Yair, aproximadamente cuánto cuesta la carrera de piloto, ahorita lo podemos mencionar, ¿verdad? Alex Ibarra está viendo el video, Ramiro Rivera, saludo, Capi, gran capitán, le mandan decirle, capitán, Salvador López está viendo el video, Alex Ibarra, un gran profesor y capitán, saludos a Huguito, Moy Morales Chávez está viendo el video, Comandante Vacilo está viendo el video, Neyalit Castellano está viendo el video, Gustavo, saludarte Neyalit, que es bueno que estés con nosotros otra vez. Gabriel Rodríguez, ¿no creen que en Aeroméxico tenga competencia, sea bueno para los pasajeros? Ah, ¿no creen que el que Aeroméxico tenga competencia, sea bueno para los pasajeros? Me refiero a las rutas México-Europa, ¿qué opinan, capitán? Yo lo veo complicado en el aspecto de que al final del día pudieran abaratar las tarifas inicialmente, pero posteriormente va a rebotar con el empleo de mucha, mucha gente que está trabajando. Claro, exactamente, sí, y más que está impactando una aerolínea mexicana, por supuesto, claro. Y así es, la economía en la aerolínea tendría graves daños y esto, pues bueno, a la larga nos rebota a todos. Por supuesto, Arturo Jubi Vidaurre está viendo el video, Elías Evarela nos está viendo también, Miguel Cueto dice el mejor de los mejores, Hugo González, también tenemos aquí algunos comentarios de de Cani Cani Yanni, dice el mejor maestro de aviación, Pepe Razo está viendo el video, Cintia Requenez está viendo el video, Adriana Rivera también nos está viendo y tenemos aquí un comentario de Rojas Abraham, dice saludos de la BAM número uno, es la primera vez que veo la página y me parece excelente, aprendí los conocimientos en el ámbito aeronáutico, muchas gracias, qué bueno que estés con nosotros en Medicina Avisión TV, estamos todos los miércoles desde hace casi un año en este proyecto, Francisco Javier Han está viendo el video, verdad, y tenemos a Eluart, dice Eluart M.O., mándame salud, soy Eluart, muy bien, Monserrat Sanabra, nuestra amiga autora del libro Fantasmas del Aire, verdad, que nos hizo el favor de estar con nosotros en la primera, en la primera, este, emisión de nuestro programa Medicina de Avisión TV, les comparto que en algún vuelo nos pegó un rayo y el parabrisas se estrelló, es muy impresionante, pues pasamos muchos momentos de incertidumbre mientras aterrizábamos, Monserrat fue sobrecargo, antes de ser escritora de temas aeronáuticos, fue sobrecargo de Conegro, en un Embraer, a lo mejor el 145, a ver si nos dices, verdad, porque era el que volabas, me parece, el capitán Arturo Estrada, gusto en saludarlo, capitán, me parece que ya está usted en Mérida, verdad, gusto en saludarlo, ojalá esté con nosotros próximamente en Medicina de Avisión TV, Jorge Pasay, saludos, Capigo González, Neyalit, Castellano, saludos, ruptor, y al invitado, un abrazo desde Venezuela, gracias, Neyalit, Héctor García, nos está viendo, Mateo Vázquez, dice, un profesor excepcional y único, Francisco, el capitán Francisco Sierra nos está viendo también, gusto en saludarlo, capitán, verdad, sí, y tenemos muchísima, muchísima gente conectada, el capitán Arturo Estrada nos hace un comentario, dice, doctor Salud desde Mérida, ya ve, le dije que estaba en Mérida, ¿verdad? Ahora en la mejor escuela de México, si se vale el gol, que es iFly, la mejor del sureste, la mejor del sureste, digámoslo así. Muy bien, iFly, no, es una muy buena escuela también, claro, que sí, por supuesto. Yo pienso, digo, definitivamente más allá de los colores, o sea, hay escuelas que se esmeran en sacar un buen personal técnico, hay otras, bueno, no podemos tener todo, pero en general, digo, más allá de los colores, yo creo que pasamos a ser una gran fraternidad, claro, somos hermanos del aire, y es un término acuñado en algún momento por alguien muy importante en mi vida, el término de hermanos del aire, y es lo que somos, más allá de los colores, que si soy de tal escuela, o sea, no, o sea, somos hermanos. Claro, por supuesto, exactamente, Eduardo Basti nos está viendo, tenemos a Eluar, dice, sin duda una gran leyenda de la visión mexicana, saludos, Hugo, le mandan a decir aquí, perfectamente, tenemos mucha gente conectada, capitán, Cani, Cani, Yanni, dice, muy merecido el reconocimiento de Emilio Carranza, me tocó ver mucho de ella, bien novato, dice, Johanna Cheshit, Ruiz Rojas, una excelente persona, instructor, profesor y capitán, Fedra de León, que nos acaba de hablar con la doctora Fedra de León por teléfono, nos saluda desde Guatemala, por pronto lo tendremos por acá, muchísimas gracias, por supuesto, estaremos con allá en Guatemala en el mes de julio, con mucho gusto, nos hicieron el favor de invitarnos, por supuesto, a participar en un simposium de aviación, a Medicina Visión TV, y a un servidor doctor José Luis Merino, para hablar sobre lo que hacemos nosotros en la terapia y usar aeronáutica, capitán, para desde luego cuando existe algún problema en la visión potencialmente corregible, podamos aplicar técnicas terapéuticas para que un piloto resulte apto para una operación aérea. Saludos doctora Fedra, Saulo Vargas, nos está viendo, Francisco Fabián, saludos doctor, y felicidades al capitán Hugo González, Erick Molina, Eras, está viendo el video, y Santiago Lago, el mejor profe, nos dice. Bueno, tengo algunas preguntas preparadas para usted, este capitán Hugo González. Bien, bien, de hecho, habíamos platicado un poquito fuera de cámaras de esto, pero ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad que tiene un piloto aviador, que tiene tantos años, tanta trayectoria como es la de usted, de tantos años en la aviación mexicana, y probablemente en algunas otras partes del mundo, de transmitir sus conocimientos, de transmitir sus experiencias, ¿cuál es la responsabilidad social que tenemos con los jóvenes, al tener un bagaje académico tan grande como el suyo, y una experiencia tan grande? Bueno, yo pienso que la responsabilidad es muy grande, primeramente es muy grande, porque la idea de transmitir toda la experiencia, todos los conocimientos a los muchachos desde tempranas edades, para que ellos puedan desarrollarse y alcanzar los niveles o los estándares de seguridad, calidad y de eficiencia que están pidiendo, requiriendo la industria aérea, es muy grande, es una responsabilidad muy grande, pero también es un placer, o sea, es parte de mi legado, es parte del, yo creo que todo, cualquier instructor que tú agarres de aviación, doctor, capitán, va a decirte eso, o sea, es un legado que estamos dejando, y la responsabilidad es transmitir los conocimientos para ellos, que ellos tengan las herramientas para volar con seguridad, ajá, porque sabemos que su vida está en fuego, ajá, entonces, más allá de cualquier otra cosa, del sentirse grande o no, o sea, es simplemente darles la opción a ellos de que vuelen de forma segura, de que aprendan a valorar lo que es la responsabilidad, lo que es la dedicación, básicamente, por ese lado va. Correcto, desde luego, pues eso es lo que denota el valor de un verdadero instructor, por supuesto, de un verdadero profesor, desde luego en este aspecto, desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las características que debe tener un instructor de vuelo, un instructor, digamos, de teoría en aviación, etcétera, técnicamente hablando? Técnicamente hablando, debe haber tenido experiencia en el medio, debe tener la actualización apropiada en las nuevas tecnologías que están ingresando en los nuevos sistemas y de alguna otra manera también debe tener la capacidad o la habilidad o la aptitud, vamos a decirlo así, de poder transmitir esos conocimientos. Platicábamos un poquito afuera de que hay gente que está muy, muy, muy preparada, extensamente preparada, pero no tiene la capacidad para poder transmitir esos datos, para transmitir esas experiencias. Entonces, esto se va adquiriendo, como dicen en el teatro, con tablas, ¿no? O sea, es cuestión de ir aprendiendo a poder transmitirlo, ¿no? Yo creo que antes de que cualquier conocimiento técnico, porque sabemos que hay gente muy preparada y no podemos poner en tela de juicio que tal instructor sí, tal instructor no tiene la capacidad. No, no podemos hacerlo porque tienen una capacidad alta, técnicamente hablando, sí, hay gente que tiene una experiencia tremenda, ¿no? Pero habría que aquí poner un poco la actitud para poder transmitir los datos o las experiencias, que a veces ahí es donde falla, a veces es donde el instructor no tiene la capacidad de tener esa actitud de recordar que lo que está haciendo es dejando un legado, dejando algo que le va a funcionar al muchacho o al alumno, ahí es donde creo que está el problema, a veces el instructor no llega con la actitud apropiada para poderlo hacer, tendrá técnicas didácticas, tendrá conocimientos técnicos, cantidad de horas de vuelo, pero no tiene la capacidad de hacer ese clic, y eso se logra, yo creo que con la actitud, dicen que a la larga uno puede tener la actitud, pero no la actitud, claro. Sin embargo, puede tener la actitud y no la actitud, pero a la larga la actitud lo va a llevar a obtener la actitud. Claro, por supuesto, vamos a responder a los comentarios, capitán, por favor. Santiago Lago dice el mejor profe. Ricardo Padilla, el mejor profesor. Muy bien, Brian Monroy, saludos, profe. Eric Molina, era, saludos desde Ecuador, excelente canal 7.3, muchas gracias. Héctor García, saludos, mi buen Hugo, Marco Medina Ruedas, algunos consejos para los jóvenes oficiales de operaciones. Pues yo siempre le he dicho, aquí, sean oficiales de operaciones, sean pilotos, sean sobrecargos, el concepto tiene que ser muy claro, deben estar comprometidos con lo que hacen, deben estar enamorados de lo que hacen, la aviación se debe sentir, se debe llevar en la piel, estudio, constancia, para tener los conocimientos frescos. Yo, a veces soy un poquito arcaico con mis alumnos, digámoslo así. Ese, por ahí hubo un comentario que alguien hizo de, ¿sabes o no sabes? ¿No? O sea, es el que, algunos muchos me conocen por eso, a lo largo del examen, ¿sabes o no sabes? No me estés diciendo que lo estás pensando, ¿no? Claro. O sea, cuando estés en el avión, ¿sabes aterrizar o no? Claro, por supuesto, no, no, no. Entonces, ahí no hay medias tintas. No hay medias tintas, eso es lo que yo quiero que ellos entiendan, ¿no? De alguna otra manera, el consejo, un consejo que yo puedo darles a todos, en todas las especialidades, es estudien, prepárense, quieran esta profesión, no es nada más el uniforme, no es nada más el dinero, no es nada más los viajes, o sea, hay que tenerlo, y eso los va a llevar a ser competitivos. Claro, yo pienso que un verdadero piloto puede disfrutar desde volar un Airbus a 320 y un Cessna, ¿no? Un Cessna, exactamente. O sea, en su medida, el volar o el hacer una función dentro de la industria aérea, la tienen que disfrutar, si la disfrutan, no pasa nada, eso los va a ser competitivos, y sabemos que este medio es competitivo. Claro. Este, capitán, desde el punto de vista legal, ¿cuáles son los requisitos que se requieren para poder ser un instructor o este, de vuelo? No son tan complicados, no son tan complicados, en el aspecto, la DGC es muy clara, a través del apéndice de licencias, del reglamento de licencias al personal técnico aeronáutico, establece unos parámetros que también no son muy complicados, hay que tener un curso de técnicas didácticas para poder saber transmitir los conocimientos, en el caso de los instructores de tierra, requieren una solicitud por parte del centro de capacitación, ir a hacer un examen a DGC, cual consta de dar una clase, y, bueno, demostrar que son capaces de transmitir un conocimiento, y nada más, ¿no? Haber tenido una licencia, o haber sido poseedor de una licencia, o ser poseedor de la licencia en ese momento. En el caso del instructor de vuelo, ahí sí ya nos piden que la licencia te activa, que tenga una cantidad específica de horas, y también hacer un examen, un examen, un examen teórico práctico. Esos son los requisitos, legalmente es lo que nos pide la ley. Algunos directores, algunas escuelas, tienen algunos otros parámetros para asegurar un poco más la calidad de la educación. En el caso de, por decir, en el caso de lo nacional, o sea, sí son muy específicos en el parámetro, el perfil que buscamos de instructores, ¿no? Pero bueno, la idea es dar un servicio de calidad. Correcto, una duda que siempre he tenido, ¿hay instructores extranjeros? No, no, no. O sea, como tal, en la instrucción básica no lo hay. En la instrucción de capacitación, sí puede haber, si hay, si hay un permiso especial que se puede otorgar. Correcto. Pero, vamos, en la instrucción inicial, no. Es mexicano, por supuesto, por tenimiento. Es mexicano, generalmente, no ha habido ese, o por lo menos yo no estoy enterando que haya habido algún extranjero que quiera dar clases. Correcto. Como, en la fase inicial, ¿no? Claro, correcto. Vamos a responder algunos comentarios, capitán. Aquí tenemos a Héctor García, saludos, mi buen Hugo, creo que ya lo había comentado. Jesús Montoya, buenas noches, capitán, un saludo, un abrazo, una consulta, ¿qué recomiendas para un egresado de un centro de entrenamiento aeronáutico? Pero, ¿qué recomiendas, en qué aspecto? Un poquito más específico, si fueras tan amable, por favor. Sí, sí, un poquito más específico. Y lo podemos responder. Rodríguez González, saludos, excelente persona, excelente instructor. Muchas gracias. Elvar, sin duda, una gran leyenda de la aviación, lo volvió a repetir. Jonathan Castillo, el profe, Hugo, tiene un currículum vital que ni Obama lo tiene. Muy bien. Muchas gracias, por favor, que me hace. Muy bien, aquí tenemos otro comentario, el mejor instructor, Gómez Anthony, dice el mejor instructor. Saludos, capitán, Hugo, nos dice Martín Munguía, Monserrat Sanabria, sí fue un Embraer 145, el que se agrietó con el rayo. Saludos, Monserrat, muchas gracias por aclararlo. Saludos. Luis Fialarcon nos está viendo, Cintia Gabriela Hernández Merino, es una pariente mía, sin duda, sin alguna duda, el mejor y orgullosa de ti. Valdez, Tita, ah, perdón, T. Valdez Cochón, está viendo el video, gusto de saludarte, prima. Mucho gusto. Marco Álvarez está viendo el video, Luigi San está viendo el video, Omar Cap dice, saludos desde Canadá, gusto en saludarlo, capitán. Saludos hasta allá. Ángel Azorín nos está viendo, un gran amigo de hace muchos años, ¿verdad? Sí, aquí tenemos a Gabriel González, González, hola, Luigi San, saludos y abrazos capis. El Iné H. Ró dice, no cabe duda que el capitán Hugo González me hizo nacer el amor por la aviación, siempre ser un profesor especial. Marco Álvarez, mi pregunta es, la FAP, ¿puede enseñar a chicos para ser piloto comercial? No. Mi pregunta es, la FAP, FAP, puede enseñar a chicos para ser piloto comercial? Podría ser más específico, ¿qué es FAP? Sí, ¿qué es FAP? Perdón. Perdón, sí, sí, sí. Si nos desglosas, ¿qué es FAP? Perdón. Sí, Rafael Eduardo nos está viendo, Gabriel González nos envía un saludo también y Rendón, Rafa, un gran capi, Hugo González y excelente instructor. Muy bien, la formación del piloto aviador en México actualmente se puede obtener en diferentes opciones educativas, por ejemplo, ¿dónde está usted? Ya nos hablaba el capitán Estrada, por supuesto, de la escuela que está en el sur, está también muy muy buena, sin embargo, la cuestión de los instructores con poca experiencia, hemos tenido algunos sucesos lamentables, este, recientemente en algunas escuelas de aviación, en aviones monomotores, en algunos de ellos que han sido con los accidentes fatales, ¿qué nos puede hablar de los instructores en este aspecto, capitán? Híjole, el problema con los instructores es que muchos de los instructores son instructores veleta, ¿a qué me refiero con instructores veleta? Son instructores que el proceso de la instrucción lo toman temporalmente, están esperando entrar una aerolínea, o tener un trabajo en algún lugar, y bien mientras, pues bueno, les ofrecieron, llegaron a la escuela, les ofrecieron a la escuela, sabes que entra, da las clases y vámonos, haz tu examen, y están ahí por periodos muy cortos, ¿no? Cero horas de vuelo. Cero horas de vuelo, o sea, realmente es, no, no que demerite esto, ¿no? Porque hay gente muy preparada, pero, pero no es lo que debería de ser, o sea, hay una, hay una deficiencia en, 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 en la cantidad de instructores que, que, en la formación de instructores, hay una deficiencia muy grande, porque, o sea, son venidos a más, ¿no? O sea, de repente los agarramos, agarramos, pum, 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 ya eres instructor, y entra, y al rato el instructor, resulta que ya yo trabajo en otro lado, y vámonos, se va. Entonces, creo que, eh, algunas escuelas apuntaron a las nuevas generaciones. El problema ahí, es que, yo no, yo no estoy en contra, al revés, creo que es importante, es sembrar, pero, no es tiempo todavía de cochechar, ¿no? Hay que dejarlos que vayan, sí, ahora sí, puedes trabajar en el aeropuerto, y puedes venir a dar la instrucción. Ya con la experiencia, sí, bueno, adelante. Pero, sí, no, no considero que un muchacho, con una experiencia tan baja en vuelo, este, sea responsable de el aeronave. Claro, por supuesto, y de un alumno. El problema es, me preocupa, porque igual sí le puede instruir en muchas cosas buenas, pero también le puede instruir en muchos errores. Claro. Viciosos. Viciosos que traen, que ya no hacen piloto experimentado, ¿no? Obviamente hay pilotos de compañía que no van a bajarse. Claro. Ajá, pero sí hay pilotos que tienen una amplia experiencia y que tienen la vocación de enseñar, ¿no? Entonces, esos son los que necesitamos. O también hay pilotos de compañía, ¿verdad? Así que, luego, termina su ciclo en una compañía. Así es. O en X número de compañías, por alguna razón, y quieren enseñar. Y tienen la opción. Y tienen la opción y continúan enseñando. Así es. Y gente experimentada. Necesitamos, eso sí necesitamos, que gente experimentada se acerque a nuestros centros de capacitación. Sí. Y, pues bueno, es una buena propuesta, ¿no? A lo mejor, la paga a veces no es muy buena, a veces hay que trabajar mucho, pero bueno, de alguna otra manera, las satisfacciones son muy preguntas. Claro, precisamente hablando desde luego de la formación, tenía una pregunta, este, para usted en este aspecto. La mayoría de los pilotos inician su carrera de aviación, pues terminando el bachillerato, desde luego, ¿no? La mayoría de ellos. Incluso algunos, ¿verdad? Sí, este, pues de luego tienen alguna carrera profesional previa. Correcto. Antes de hacer la la aviación. Sin embargo, existen los famosos bachilleratos aeronáuticos, desde luego, ¿no? Esto es la famosa educación media superior. Media superior. Desde luego. Sabemos que la escuela preparatoria, desde luego, es muy formativa en muchos aspectos, ¿no? Correcto. Desde luego. ¿Y cuál será la importancia, verdad, de la formación de pilotos desde el bachillerato? Desde el bachillerato. O sea, formándolos, desde luego, como personas, como seres humanos, porque desde luego, realmente en la preparatoria, prácticamente son todavía niños, ¿no? Entonces, digamos que son muy moldeables, muy maleables, digamos, no maleables, pero moldeables. Moldeables. Desde luego, para de cierta manera dirigirlos de una manera, de una manera correcta. Correcto. Hacia tener un éxito profesional, y desde luego un éxito con una inserción en la sociedad positiva, ¿no? Así es. Cosa que a lo mejor en un chico más grande, tal vez ya no se puede, ¿no? Sí se puede, pero es más complicado. Claro. Tiene más por un proceso más largo. El centro educativo donde usted labora principalmente cuenta con bachillerato aeronáutico. Así es. Platíquenos un poquito de esto, por favor. Pues bueno, mira, yo te platico que este bachillerato se creó de alguna otra manera para tratar de estandarizar a los alumnos. Nosotros encontramos que ya llegaban al área de vuelo, ya llegaban al área de, a las áreas superiores, pero llegaban con conocimientos de chila, tolimole, distintos niveles. Exacto. Como bien dices tú, algunos ya vienen con una carrera, otros vienen con la prepa. Exacto. Entonces llamamos homogeneizar un poquito. Entonces buscamos homogeneizarlos desde la base. O sea, empezar a tener el tiempo suficiente para concientizarlos, para, como dices tú, moldearlos. Realmente no educamos, realmente formamos al personal técnico. Entonces esa es la gran ventaja del bachillerato, la gran bondad de ese bachillerato aeronáutico. Que tomamos a los niños desde la secundaria y les vamos inculcando los valores entre juego, juego, entre lo que tú quieras, les vamos inculcando la responsabilidad. Claro. Lo que es el compromiso, ajá, con su carrera. Ajá. Ya de tal manera que cuando llegan al vuelo, o cuando llegan a la carrera, ya vienen ellos mentalizados. Entonces, incluso ahora nos topamos del otro lado. La gente que tiene el bachillerato y llega a la carrera y se enfrenta con la gente que viene de fuera. Claro. Ajá. Pues los deja de calle, ¿no? Ahí ahora, ahora tenemos que estandarizar al revés. Claro. Exactamente. Porque ellos ya vienen así, vienen bien acelerados. O sea, claro. Empieza uno a darles datos técnicos, este, datos de navegación, aerodinámica, de lo y ellos ya lo traen aquí, ya lo traen tatuado. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que el 97% de las personas, de los egresados del bachillerato aeronáutico, de Aero Nacional, ya están trabajando. Ajá. Y tenemos en todas las áreas, ¿eh? Tenemos sobrecargos, pilotos, despachadores, mecánicos. Y también es otra cosa importante, doctor, porque le da la oportunidad al niño, al muchacho, de poder realmente determinar si esto es suyo, si la industria aérea es suya, ¿sí? Hay gente que también se va para contador o para abogado o para doctor, o sea, derivan para otras cosas. Claro. ¿Por qué? Porque en el bachillerato se dio cuenta que no, la aviación no era para ellos. Claro. O sea, les damos ese chance, ese chance, porque cuando llegan directamente a la escuela de vuelo, pues llegan porque el papá los metió, o porque a ellos les gustó, porque el avioncito, y llegan y se entopan de repente que después de dar una gran inversión, no es lo de ellos, ¿no? Claro. Tuve por ahí un alumno, en algún momento, que tomó las clases, tomó todo el curso, ajá, excelente alumno en teoría, cienes, 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 perfecto. Voló. Y se desanimó. Y una hora antes de terminar. Sí. Dijo, esto no es para mí. Se bajó y se fue a estudiar robótica. Claro. Y dices tú, oh, no puede ser. O sea, ¿cuántos desearían estar tener esa oportunidad? Bueno, pero ¿qué hubo ahí? Pues sí, no era su vocación. No era su vocación. Y aquí desde chicos los agarramos y de ahí van determinando. Claro. Entonces, bueno, es, es, yo creo que es un, es un buen medio para estandarizar y crear un alto nivel de personal. Claro, lo que me acaba de decir me lleva a la siguiente pregunta, pero vamos a responder unos comentarios. Dice, eh, Rendón, Rafa, un gran capitano González, excelente instructor. Ámbar de Anda, recuerdo que nos decías a la aviación, en la aviación los errores cuestan vidas. Eh, eso es cierto. Harry Oscar está viendo el video. Itzel Arely, eh, Patiño Roll, dice, orgullosa de ser su alumno, una gran persona. Luis Humberto Paz Valadez, nos está viendo, está viendo el video. Carlos Flores Ruiz, saludos, Hugo, un abrazo. Alexis Rincón nos está viendo y tenemos aquí otro comentario de Jorge Dávila, saludos capitán, Hugo, excelente instructor. Lin H. Ró, no cabe duda que nunca dejaremos de aprender de usted, Capi. Oscar Gabriel Barrera, está viéndonos también, por supuesto, aquí en Medicina de Avisión TV. Les recordamos que estamos en Medicina de Avisión TV, transmitirlo completamente en vivo desde las instalaciones de merinóptico, cirugía, láser, en su área de terapia visual aeronáutica, es Medicina de Avisión aplicada a la oftalmología en el sur de la Ciudad de México, el mejor programa de aviación en México. Sí, es el mejor. Rendón Rafa, ja, 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 sabes o no sabes, Carlos Flores Ruiz. Es lo que comentábamos, no le entendía hasta que ya nos lo platicó el capitán. Carlos Flores Ruiz, ja, 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 aguas cuando te duermes, Rafa Rendón, ya ves que te, que, que te moja. Dice, quién sabe, son cosas que solo ustedes saben, pero ahí en el aula, en el salón de clases de aeronacional. Saide Hernández Guzmán, saludos profesor Hugo, mis respetos, Pedro Raimundo, saludos, nos está viendo, orgullosos de Hugo, dice Eluard M. O. Aarón Cruz, saludos, saludotes, Capi, desde Cun, desde, de Cancún. Cancún. Un abrazo, señor, sabes o no sabes. Se me parece que esa frase sí. Esas frases. Santiago Lago, mi respeto, es el mejor capitán, me enseñó todo lo que sé. Roberto Rodríguez, nos está viendo. José Andrés Castilla Herrera, un saludo a mi capitán, uno de los mejores instructores, y amigo que he tenido a lo largo de mi vida académica, un orgullo haber recibido la instrucción de él, y se sigue conectando cada vez más gente capitán, es uno de los programas que más audiencia hemos tenido, ¿verdad? La producción oligna ya nos está viendo detrás de cámaras, y efectivamente tenemos una gran cantidad de gente, gente. Un abrazo para todos. Ben García, saludos Hugo, cuánto tiempo ya, perdón dice, saludos Hugo, cuánto tiempo ya despacho a la volada, un abrazo fraterno, y con mucho cariño. Pablo Enrique Rodríguez Pereira, buenas noches, saludos desde Brasil, nos están viendo allá. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en México, en Medicina Aviación TV. Pedro Raimundo Solís, dice, una gran persona, excelente instructor. Edward Alexis, nos manda unos ojitos con unos corazones. Marco Medina Ruiz, dice, nos podrían dar algunos consejos a los jóvenes oficiales de operaciones y estudiantes para llegar a la gran meta de ser piloto aviador. Claro que sí, seguramente ahorita nos va a dar algunos consejos al final el capitán Hugo González. El capitán Arturo Estrada, nos dice, la experiencia la dan los años, seguido por las horas, pero la autoridad es muy precisa en la carta política para dar el cumplimiento como instructor, asesor, evaluador, deberá cumplir con horas específicas. Por supuesto, estamos de acuerdo con el capitán Arturo Estrada, que nos está viendo desde Mérida, por supuesto. Jonathan Castillo, dice, gracias, profe, Hugo, el mejor instructor, demuestra que estoy en una de las mejores aerolinas Interjet. Bien, ambardeanda, qué bonito es ser técnica en la administración aeroportual egresada de Aeronacional, porque salen con una carrera técnica, ¿verdad? Esa es una gran opción que tenemos ahorita nosotros en el bachillerato. Ellos cursan su bachillerato, los formamos académicamente, humanísticamente, y después tienen tres opciones. Una opción es continuar en cualquier otra carrera que ellos gusten, otra opción es continuar dentro de la aviación, en cualquier carrera aeronáutica, y otra opción es ejercer como administrador aeroportuario técnico. Aparentemente es una carrera que no suena mucho, no hay mucha información sobre ella, pero son muy requeridos, o sea, son muy requeridos los administradores porque tienen un concepto amplio de la instalación aeroportuaria como tal y el manejo de la instalación aeroportuaria. ¿Quiénes son las autoridades? ¿Cómo se gestionan ciertos permisos? ¿Cómo? O sea, todo el manejo de un aeropuerto ellos lo conocen de pie a pa? Entonces, de tal manera que cuando ellos salen, ingresan, pueden hacer su servicio social y obtener su título. Entonces, tienen tres opciones. Realmente es un matrimonio bastante versátil. Muy versátil y muy noble. Claro. Existen otras instituciones educativas en aviación que también ofrecen el bachillerato aeronáutico. Así es. ¿Cuántos años tiene aproximadamente dándose el bachillerato aeronáutico en México? Porque esto desde luego creo que no tiene demasiado tiempo, ¿verdad? No, no. Mire, realmente este bachillerato empezó a raíz de, por ahí de los años 89, 90 más o menos empezó. De hecho empezó en el Centro de Estudios Aeronáuticos como tal y quien lo empezó, quien lo promulió mucho era el ingeniero José Luis Han y posteriormente tomó ahí el relevo el ingeniero, el licenciado Murillo y el capitán, el capitán Magallón y el ingeniero Madrid. Entre ellos formaron lo que era el bachillerato que inicialmente empezó como el IPAT. Posteriormente de ahí derivaron algunos otros como fue el de la Escuela de Adhesión México, como fue el nuestro. Hubo por ahí una escuela militarizada, creo que la Escuela Alarid o México, que también tiene la especialidad. Pero son contados, realmente son contados, por lo menos aquí en la ciudad. Claro, capitán. ¿Las materias que se llevan en un bachillerato aeronáutico son comparables al de una preparatoria, digamos, ordinaria, común, clásica? Así es, así es. De hecho operamos, paramos por la de Getty, el tronco común es exactamente igual que en otro bachillerato. Claro, física, química, matemáticas, literatura. Exactamente. Administración, actividades cocurriculares. Claro. Pero el plus es las materias aeronáuticas. ¿Cuáles son las materias aeronáuticas que llevan los chicos de la preparatoria? El primer semestre los muchachos llevan aerodinámica y llevan una materia que se llama introducción a la aviación. En donde nosotros consideramos que es importante darles la historia de la aviación en México. Porque cuando hablamos de historia de aviación, todos los que estamos en aviación pensamos los Wright. Ajá. Claro, sí, sí. Y pensamos en Lindenburg. O sea, pero México es muy vasto en historia de aviación. Y somos un país de muchos primeros en aviación que la gente no lo conoce. Entonces, desde ahí empezamos. ¿Sabes qué? Todavía sí. Estuvo Braniff, estuvo este, Carranza, este, los hermanos Aldazoro, Ingeniero Villazana. Y vea, bla, bla. Eso lleva en el primer semestre. En segundo semestre tenemos ya lo que es la materia de navegación, una materia 100% operativa. Ahí aprovechamos para que el muchacho se suba al simulador. O sea, le damos la materia de navegación y ¿sabes qué? Ok, ya aprendiste de navegar, ahora vente. Súbete a nuestro simulador y vuela. Siéntelo. Claro. Ya el muchacho lo siente y muchos dicen, ah, de aquí soy. Claro. Hay gente que te llegaba y decía, no, yo voy a ser mecánico, yo voy a ser despachador. Y cambia, cambia, quiero ser piloto. Quiero ser piloto. Esto es lo mío. Claro. Entonces, digo, ahí están los muchachos, no me voy a dejar mentir. Entonces, en ese semestre ven navegación, el siguiente semestre ven operaciones aéreas y telecomunicaciones, el siguiente ven reglamentación aérea. También le damos mucho peso a la reglamentación aérea porque es importante que ellos sepan de dónde y cómo buscar las cosas, cómo, por qué todo está reglamentado. Y ahí nos vamos, o sea, son las materias. Ven meteorología, ven básicamente todas las materias, aeronaves y motores. Por eso cuando llegan ya la carrera ya, ya. Y finalmente, si el chico, digamos, detecta que no es su vocación la aeronáutica, la preparatoria que hizo con ustedes, le sirve para cualquier otra carrera profesional, sin ningún problema. Exactamente, para cualquier otra universidad. Bien, vamos a responder a algunos comentarios, por favor, capitán. Omar Delgadillo dice, Huguito, así le puso, eres el mejor. Gracias, Omar. Muy bien, dice Omar Delgadillo, ese fue mi instructor, eh, dice Ari Díaz, para mi gusto, el mejor instructor que conozco una biblioteca, ese señor, y tuve el privilegio de ser su alumno, y tengo el honor de ser su compadre, también. Dice Mau Martín, está viendo el video, gusto en saludarte, Mau. Bien, eh, Gam, dice Gamas Relot, dice orgullosamente su alumna, siempre me decía, sabes o no sabes, jajaja. Muy bien, perfectamente. Y Carlos Daniel Salcedo, cuidado. A ver, lo puedo leer, lo voy a leer, dice, cuidado con las calcetas, porque te las pintas con el plumón. Bueno. No, lo que pasa es que, vamos, el aspecto es formativo, ¿no? Entonces, va desde el uniforme, ¿no? O sea, yo era muy afecto a que, y hasta la fecha, muchos de ellos lo saben, que el uniforme se tiene que respetar, y deben llegar perfectamente bien informados, como tiene que ser. Y no faltaba, bueno, al fin de cuentas, adolescentes que van sin calcetines, y bueno, pues bueno, te pinto los calcetines con plumón para que tengas calcetines, ¿no? Ya, muy bien. Eh, Abraham Carly Bengoa, saludos, profe, atentamente, Abraham Bengoa, dice. Eh, Fernando Rator, yo soy orgullosamente aeronacional, y efectivamente, la formación desde el bacherato ayuda mucho para desenvolverse en este medio, y la formación con Hugo me hizo ser mejor. Muchas gracias. Siempre en lo que hago. Eh, dice, eh, Memux Mart, dice, saludos a Hugo desde Ciudad del Carmen, Pemex. Muchas gracias, saludos allá a todos los de Carmen. Y el capitán Ibrahim Malov, que estuvo con nosotros en una de las transmisiones de Medicina de Aviación TV, ¿verdad? Que nos habló sobre la operación de las aeronaves Daivond, hace un par de semanas, gusto saludarlo, capitán. Bien, te nos pone un vuelo pendiente a Acapulco, en el Daimon. Eh, muy bien, perfecto. Gama Reluad, dice, ¿cómo olvidar sus ruidos de segunda? Pero examen, ya me imagino. Tac, 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 tac. También otra cosa, sí. Para que nos trabajaran en los dos hemisferios del cerebro, dice. Muy bien, excelente. Muy bien, lo quieren mucho, capitán, ¿eh? Lo quieren muchísimo, ¿eh? Lo quieren mucho, se nota de inmediato, ¿eh? Fedra de León dice, tengo que volver a visitar, los viste cuando apenas estaba en construcción. Muchísimas felicidades en Guatemala, nos comenta la doctora Fedra. Bien, dice, Montero, Montero, dice, Doc, ¿qué le, qué le diga? Hugo, ¿quién soy? Montero, Montero, bueno, ya nos comentó que es director de, de, este, la escuela, este, este. Américo Fonseca, es un buen amigo mío, de hecho, fue alumno mío también. Oh, qué interesante. Muy bien, eh, por supuesto, la preparación de un piloto aviador, en cualquier escuela de aviación debe tener, por supuesto, un bagaje técnico, desde luego, detalles técnicos, conocimientos, aerodinámica, motores, aeronaves y motores, comunicaciones, este, mucha información desde el punto de vista técnico, desde luego, ¿no? Pero, en el, hablando del bachillerato aeronáutico, en cuanto a la formación, ya nos había hablado un poquito, pero me gustaría profundizar un poquito más, ¿qué hay del ser humano? Es importante que ellos comprendan, desde el principio, que tienen que crecer, ajá, y el crecimiento y el desarrollo tiene que ser homogéneo, o sea, no puede ser muy técnico o muy humano, o sea, tienen que tener un desarrollo parejo, constante, y en este punto, pues bueno, eh, nosotros buscamos que los muchachos tengan ese, ese sentido de, 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 de poder determinar que está bien, que está mal, ¿cómo lo vamos a hacer? Realmente, creo yo, que la función que tenemos en el bachillerato, del, 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 en el aspecto humano, es hacerlos, concientizarlos, de que, a la larga, van a llegar a tomar decisiones, y para tomar decisiones hay que tener carácter, y hay que formar ese carácter, entonces, desde ahí los empezamos a formar, desde ahí buscamos que lleguen a ese punto. Al final del día, hoy por hoy tenemos algunos comandantes, tenemos algunos, algunos, eh, asesores ya, incluso, y bueno, ha sido en base a este desarrollo que se les ha podido, y que ellos han permitido que podamos hacer, ¿no? El, el instructor, y el, porque han habido muchos instructores de, 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 de bachillerato, hay muchos instructores buenos en bachillerato, hay muchos instructores buenos en, en, en carreras de vuelo, pero yo creo que la, 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 el, el secreto, el hilo negro de todo el asunto, es, nosotros como instructores tenemos que bajar al nivel de ellos, engancharlos, y subirlos al nivel. Claro. Entonces, ha funcionado, porque ahí está, digo, ahí está la gente. Sí, no, no, se nota. Entonces, este. Todos los comentarios. De alguna u otra manera, eh, de, 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 nos buscamos que sean humanos en el aspecto de que, eh, basen todo en ese conocimiento que adquieren. O sea, eh, yo he dicho que por ahí, algunos de ellos lo conocen, yo siempre he dicho que la habilidad y la capacidad del ser humano tiene que ser como los ríos, entre más profunda es, más silenciosa, ¿sí? Eh, entonces, no necesitan andar presumiendo unas palas, o andar presumiendo unas alas, o, o, o andar humillando a la gente, o sea, no, o sea, el conocimiento lo, lo emanan, lo emanan, y eso te hace realmente brillar, no el que tengas unas palas o no las tengas. Claro, por supuesto. Entonces, este, pues desde ahí empezamos a bombardearlos, ¿no? Que tienen que ser humildes, tienen que ser trabajadores, tienen que ser responsables, o sea, y al final de cuentas, todo, todo, y eso se los digo el último día que salen del bachillerato. Ok, muchachos, ya se graduaron, ya todo, el cielo es el límite, pero recuerden que todo, todo lo que han aprendido aquí, tiene solo una función, que es salvaguardar la seguridad de la vida humana, nada más. Actualmente tenemos la aplicación de los SMS, tenemos todo un mecanismo para, 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 para incrementar esa seguridad, pero bueno, desde hace mucho tiempo nos enseñaron eso. La seguridad de la vida humana está basada en el conocimiento de todo lo que apliquemos. Bien, tenemos aquí algunos comentarios, dice, todas mis horas de vuelo, en el segundo parecer fueron con ustedes, saludos, Capi. Alex Pedraza, hola, Capitanes, saludos desde Puerto Escondido, gusto en saludarte, Capitán. Omar Delgadillo, cómo no quererlo, si hubo y Capi Calderón, que en paz descanse de lo nacional. Alexander Márquez, el mejor, nos dicen, y Johanna Cheshit Ruiz Rojas, nunca olvidar de dónde vienes y no perder el piso, que es lo que nos comentaba precisamente, recordar que una vez estuviste sentado en una banca, Hugo González, mañana su autógrafo, por favor, le están pidiendo. Tenemos aquí otro comentario de Edwin Calet, dice, si tengo miopía de astigmatismo vista muy mala y me logro hacer una cirugía láser, puedo, si tengo miopía de astigmatismo y me logro hacer una cirugía láser, si es posible que yo pueda pasar mi examen médico y me puedan aceptar en alguna aerolínea con la operación en la vista. Bueno, el FAA autoriza actualmente la cirugía, desde luego, pero en lo personal en merinóptico, cirugía láser, terapia aeronáutica, somos muy cautos con recomendar esta cirugía. Así es. Para personal técnico aeronáutico, realmente lo que te recomendaría, no sé si estés en la Ciudad de México o de donde nos escribes, pero realmente tenemos que hacer una evaluación funcional y orgánica completa para determinar si eres candidato o no a esa cirugía, porque créeme, no todos los pilotos deben de operarse. Algunos tal vez sean buenos candidatos, ¿verdad? Pero algunos no son buenos candidatos para eso. No son tan viables, sí. Exactamente, entonces habría que ver esa situación en una consulta, por supuesto, te recomendamos esa. Y ahí hay mucho estira y afloje, ¿no? Entre sí, 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 no. Exactamente, sí. Mucho, mucho. Hay mucha controversia todavía, yo llevo haciendo esa cirugía 20 años, sin embargo, ¿verdad? Ahora que estoy inmerso en la aviación desde hace algún tiempo, ¿verdad? Procuro, trato de no operar a los pilotos, trato de no operar a los pilotos, porque no es una cirugía perfecta, capitán, da algunos pequeñitos problemitas, problemas de adaptación a la oscuridad, sensibilidad al contraste, en algunas ocasiones hay percepción de halos alrededor de luces artificiales, imagínese usted una aproximación visual, ¿verdad? Un halo, o sea, olvídalo. Un halo, desde luego, en vez de ver, digamos, tres luces rojas y una blanca, vamos a ver dos blancas y dos rojas, nos podemos confundir. Sí, sí, sí. Aunque hay pilotos que vuelan exitosamente sin ningún problema, no digo que no se pueda, pero tendríamos que hacer una evaluación muy concreta para ver si es posible o no. Muy particular cada caso. Exactamente, tenemos que individualizar cada caso. ¿Cuál es la responsabilidad social a la cual deberá enfrentarse el piloto aviador, posteriormente una vez que ya concluye sus estudios y que ingresa a trabajar en una aerolínea, en una línea ejecutiva, por ejemplo? ¿Cuál es la responsabilidad social que tenemos con nuestro México? Pues yo creo que más que nada es ser un buen mexicano. O sea, ser responsables con todo lo que implica el entorno social, el entorno humano. El piloto siempre se ha caracterizado de alguna otra manera por ser aquella persona con autoridad, pero también con criterio, pero también con una alta responsabilidad por todo lo que emana de él, ¿no? Aquí en este aspecto, bueno, pues hay que participar con la vida sindical, con la vida social, o sea, hay que tener un compromiso con lo que estamos haciendo. En este aspecto, el piloto debe ser uno de los baluartes, uno de los estandartes que represente la modernidad y la eficiencia del mexicano. Correcto, y aparte del piloto, pues el piloto mexicano viaja a todo el mundo. Yo tengo, yo tengo por ahí, no sé, de alguna u otra manera me llegó el dato, pero yo tengo entendido que los pilotos mexicanos y algunos, sí en general el personal técnico aeronáutico, pero los, particularmente los pilotos mexicanos, son altamente cotizados en el extranjero, básicamente por su capacidad, por su compromiso, por su entrenamiento que tiene. Entonces, de alguna u otra manera, eso habla bien de cómo vamos, ¿no? Pero nos hace falta apretar más, nos hace falta apretar más para evitar ese factor humano, que ese factor humano falle cuando no debería de ser. Correcto, tenemos aquí al doctor César Nogueira, gusto de saludar al doctor, es presidente del Colegio Mexicano de Medicina Aeroespacial, a quien le enviamos un cordial saludo. Muchas gracias. Santiago César es el mejor, lo amo, mi capi, y el de Brando Carballo nos está viendo Alex Pedraza. San Daniel dice, Rojas M. Abran, entonces es recomendable realizar un examen psicológico antes de entrar al bachillerato aeronáutico o hasta realizar el examen para algunas especialidades en la aviación, piloto como sobrecargo, mantenimiento, etcétera. Bueno, el examen médico lo pedimos ya realmente cuando va a entrar a la especialidad, ¿no? O sea, de entrada tampoco podemos cortarle detajo a las personas, porque hay gente incluso que de alguna manera sabe que no, de antemano sabe que no va a poder hacer carrera dentro de la industria aeronáutica, pero entra al bachillerato aeronáutico porque quiere aprender de aviación. De hecho, ahorita por decirlo, estamos en Aerón Nacional, específicamente en Skyline, están haciendo una serie de diplomados, o a partir de ahora del BESAR, una serie de diplomados destinados al público en general, que todos nacemos con la ilusión de ser pilotos, ¿no? Todos, yo nací y agarré un avión y dije, yo quiero ser piloto. El camino, pues nos lleva por, los caminos ahora sí que nos llevan por distintos lados, ¿no? Y hay gente que de repente todavía trae aquí, yo quiero saber, yo quiero conocer, ¿por qué vuela el avión? ¿Cómo vuela? ¿Qué hace? Entonces, en Skyline Aeronacional, de alguna u otra manera, crearon estos diplomados, en donde va una, es duro un día el diplomado, o sea, pero se les da aerodinámica, se les da historia de aviación, se les da reglamentación, se les da conceptos básicos del espacio aéreo mexicano, para que ellos puedan saber realmente algo más de aviación e involucrarse en más. Estos diplomados, viene el primero, viene este domingo, se agotaron ya los espacios, pero vendrán más adelante algunos y bueno, pues ahí tenemos el honor de ser ponentes, pero es destinado a eso, ¿no? A que la gente, de alguna u otra manera, tenga ese, despierte ese gusanito, ¿no? Entonces, en el bachillerato ocurre lo mismo, ¿no? O sea, no podemos decir, háztete el examen y córtate las alas, ¿no? O sea, ya cuando llegues a la carrera, ya ahí veremos si hay opciones o qué opciones pudiera ser. A lo mejor llega un muchacho que llega todo gordito, obeso, obesidad, cuatro, exógena, y este, y no pase el examen, entonces va a decir, no, yo no, ya no sirvo para esto, pero es un proceso, llega como un niño de secundaria y ya cuando sale un muchacho de bachiller, pues ya sale delgado, alto, formal. Y entonces, mismo proceso del cuerpo, ¿no? Entonces, así como que dices, no, pues, o sea, le corté las alas al gordito, pues, no. Claro, cuando tenía potencial, por supuesto. Ambar de Andra dice, la formación del bachillerato aeronáutico, es decir, para enfrentar la vida, dice, no importando en qué área te desarrolles, no cambiaría por nada la prepa en la que estudié. Pablo Rosas dice, dale un abrazo a Hugo, él fue quien me enseñó todo lo que sé de aviación hace 18 años, me inyectó la pasión, conocimiento y capacidad de decisión, el mejor instructor del país, de mil gracias por todo, Hugo, ¿verdad? Se te quiere, Nicolás, es mejor hacerse el examen médico antes de entrar a la carrera de escuela de pilotos, por supuesto que sí, claro. De hecho, nosotros lo conocíamos como un examen de admisión, o sea, ve, haz tu examen médico, ya lo pasaste, entonces ya tienes tu examen de admisión. Claro, por supuesto, sí, es que hay escuelas que no lo hacen, lamentablemente, exactamente. Es el problema. Si termina su teoría y resulta que no eras apto, ¿no? Ajá. Bien, el capitán Arturo Estrada dice, recordemos también el bachillerato de ANTA, el capitán José González, el taco, ahora escuela de Cancún y Ciudad Obregón, además presidente de la Asociación Mexicana de Centros de Capacitación, de que homogenearía a todos los centros de capacitación en México. Fíjense que ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa, pero hay mucha gente conectada y tenemos muchas preguntas. Si me da tres minutitos, ya terminamos con la transmisión, pero me parece muy importante. Jonathan Castillo, en la aviación nadie es menor que nadie, sea piloto sobre cargo oficial de operaciones o trabajador en general, todos se cuidan y apoyan siempre un gracias y un por favor. Claro, por supuesto. Yo siempre les he dicho, es un reloj, la operación es un reloj, hay en grandes, grandes y hay en grandes chicos, pero todos son necesarios para que la operación funcione. Claro, Gabriel Toledano, excelentes palabras de conocimiento y humildad que motivan a seguir creciendo y mejorar en este medio, saludos. El capitán Carlos Pérez Galicia, gusto saludarlo, capitán, que estuvo en Mexicana, un amigo mío. Marco Álvarez, buenas, quería saber si asisto a la FAP, es igual que en una escuela de besos, seguimos con la de la FAP. ¿Qué es la FAP? Fue esa aérea peruana, no lo sé, no sabemos. No sabemos qué es FAP, perdón. Perdón. Muchos saludos, doctor, del capitán Carlos Pérez Galicia. El capitán Alfredo Martín del Campo está viéndonos también, gusto saludarlo, capitán de Yalit Castellanos, verdad, también nos está viendo. Y ya los últimos comentarios de Abraham Carly Bengoa, dice, mis respetos para el capitán Hugo, muy agradecido por compartir con nosotros sus conocimientos, Abraham Bengoa. Y para finalizar, este capitán Hugo González, ¿existen programas serios, digamos, ya dirigidos en manuales para captar instructores potenciales para las escuelas de aviación? No lo hay todavía. No lo hay todavía. De hecho, debería de ser una prioridad en este aspecto porque, pues bueno, nos hace falta los instructores. Claro. Un instructor de carrera como tal no existe y necesitamos gente así. Claro. Necesitamos gente que tenga la disposición para poder enseñar y que tenga la capacidad técnica para poderlo, ¿sabes? No lo hay, no lo hay. No hay un programa como tal, volvemos al punto, muchos instructores son instructores veletas, ya vienen quemados algunos, o sea, ya vienen cansados, ya no tienen la misma pasión por, es simplemente ir a cobrar o simplemente ir a estar ahí y eso no se trata, eso no se trata, ¿no? Por supuesto, capitán, pues capitán Hugo González, pues realmente nos sentimos muy honrados de que nos haya acompañado el día de hoy en esta emisión de Medicina de Avisión TV, realmente fue uno de los programas que más gente se conectó, les agradecemos a todos sus amables comentarios, principalmente para el capitán Hugo González, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, realmente es un honor haberlo tenido con nosotros. Y pues desde luego, este, y este es su casa, lo invitamos, cuando usted guste, está usted invitado, por supuesto, yo tuve el gusto y la oportunidad de visitarnos en Aeronación en alguna ocasión, que me dieron el honor de participar dándoles una conferencia sobre lo que es la terapia visual aeronáutica. Y lo esperamos, y lo esperamos. Muchas gracias, muy amable. Y pero todo, sobre todo, pues muchas gracias a ustedes por haberse conectado nuevamente con nosotros en este programa de Medicina de Avisión TV. Y queremos recordarles que la próxima semana vamos a tener al capital Alfonso Sierra Candela, ¿verdad? De Aeroméxico, quien nos va a hablar de un artículo muy interesante que publicó en una de las publicaciones de la, en uno de los números, perdón, volúmenes de la revista Élice de Aspa, que se llama Complacencia Automatizada. ¿Qué le parece ese tema? Muy bueno, muy bueno. Sí, digamos, vamos a ver, digamos, la línea delgada, ¿verdad? Que separa la tecnología, el beneficio de la tecnología con la complacencia y el peligro que puede representar eso. Sí, es que es increíble, o sea, la tecnología nos ayuda a ser más ergonómico en operación, pero también nos hace más complacientes. Exactamente. Y ese problema es bien importante en el aspecto de la seguridad. Aquí yo siempre les he comentado. Nosotros tenemos leyes, reglamentos, normas, procedimientos, directivas, si están ahí son por algo, y la tecnología nos ha hecho que nos olvidemos de eso. Entonces, de alguna u otra manera tenemos un hándicap en contra que a veces somos muy confiados y decimos, bueno, el procedimiento marca de aquí, acá y luego allá, pero yo soy tan bueno que lo voy a hacer de aquí a acá directo y luego la primera vez con tanta cuidado que no pase nada. Lo hago después, dos, tres, mil veces, eso me va a dar de la mano el descuido, el descuido del accidente o del incidente. El sentido común es lo que ayuda mucho. El problema es que con la tecnología, si yo abuso de ella, este sentido común se va. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo y pues nos invitamos la próxima semana a que tomemos ese tema con el Capital Sierra Candela. Pues, Capitán Hugo, muchísimas gracias. Les quiero dar, hacer un último comentario, como ya les habíamos mencionado, tenemos prácticamente un mes sin nuestra amiga Beca Palacios. Ella tiene un problema de salud bastante delicado, ¿verdad? Entonces me pidió que a través de este medio solicitar su apoyo, por favor. Si alguna de ustedes quiere realizar algún apoyo, es una cuenta muy fuerte, la del hospital. Si nos quieren dar algún apoyo, les suplico que me escriban a mi correo electrónico merinodr.hotmail.com merinodr.hotmail.com ¿Verdad? Para que yo, obviamente, por esa vía podamos contactar para ver si podemos apoyar un poquito a Bequita. Pues les agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta emisión de Medicina Becón TV. Los esperamos la próxima semana. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.